El mensaje de mi nuevo pensado Será que no quieres seguir a mi lado Sigue por el mundo, de que no olvidar Que lo de nosotros quedó en el pasado Que lo de nosotros quedó en el pasado Es un empresario, no me hace dispersos Porque cada uno será Que lo de nosotros quedó en el pasado Eres un veneno solo Alante del milagro Y es que tú estás en el pasado Que tú estás en el pasado Que no hay las venas de mi sentimiento Y es que yo siempre encontré En el pasado desgraciado El invierno será que más va a esconderlo Y creí que lo que has hecho ¡Muyo, padre! ¡Oye, padre, dos tantas emociones que caigan atrás de tus advenciones que sin misteria en cada momento no solo era mal y que no pasa el tiempo con las dudas, con las ropa en la sensación con tantas mentiras y amarillas ¡Oye, padre, dos tantas emociones! ¡Oye, padre, dos tantas emociones que caigan atrás de tus advenciones! ¡Oye, padre, dos tantas emociones que caigan atrás de tus advenciones! ¡Oye, padre, dos tantas emociones que caigan atrás de tus advenciones! ¡Oye, padre, dos tantas emociones! El intervalo ha estado descondiendo ¡Increíble lo que ha sido!